¡Hey! ¿Qué más parceros? Sean bienvenidos hoy en el video para el canal. Bueno, antes de comenzar esto, yo quiero que le hayan y le den un like si no lo has hecho. Si no se ha suscrito, te invito a que se suscriba. Y, bueno, como les venía diciendo, voy a ir a un taller a comprarle las calcas a la bicicleta que están recuasiadas. Ya les voy a mostrar unas tomas para que vean cómo están. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!